Hola chicos, bienvenidos al canal de Miku VLC y estamos aquí para continuar después de mucho tiempo Soma. Creo que si no me falla la memoria, como sabéis, soy muy olvidadizo la parte 7, no lo sé. De todas formas, está cargando el juego, ahora veremos por donde lo dejé y si me acuerdo de lo que pasaba en donde lo dejó justamente. A ver, según yo recuerdo tenía que hacer una simulación con una especie de hombre que me diera la clave de seguridad en no sé qué sitio y creo que tengo que ir a ese sitio a ver qué pasa. Si os acordáis, en ese mismo capítulo anterior conocimos a nuestros enemigos, los que son los bichos esos ciegos. El juego sigue a su rollo cargando y mientras estoy aquí explicándose un poquito. Hoy mismo voy a empezar a grabar los juegos que ya dije en su momento, es decir, Legends of Fear. Y estoy barajando otras posibilidades que he visto que me parecen más interesantes que la Amnesia. Porque la Amnesia es un juego un poco antiguo, pero es muy bueno, ya lo grabaré en su momento. Tengo en mente otros dos juegos que no paso a decir el nombre, básicamente porque quiero que sea una sorpresa para vosotros. Y si sale todo bien, lo tendréis mañana el juego subido en el canal. Madre mía, si que tarda en cargar, yo no sé dónde lo dejé. Bueno, la cuestión es, espero que os guste el juego, el juego que voy a subir. Y si tiene apoyo, pues seguiremos, si no, pues lo dejaremos un poquito estancado. Lo acabaré igualmente, evidentemente lo acabaré como todos los juegos que voy a empezar. Pero si no tiene apoyo, bueno, lo acabaré a más desgana, más... De todas formas, me interesa bastante, es un juego que he visto que puede tener potencial. Así que veremos qué tal va la cosa. Y nada, esto va a su rollo, sigue cargando, lleva ya un minuto cargando. No sé, a ver dónde lo dejé, porque me parece que no era un mundo tan abierto como para el cardenador. Espero que me oigáis bien, porque tengo el micro aquí arriba, como veis. Paso de bajarlo porque a lo mejor os molesta más la voz, entonces aquí graba bastante bien. No sé, me gusta cómo graba. Vale, creo que ya carga, chicos. Vale, vamos a ello. Era para, básicamente os he puesto la pantalla de carga para que veáis que no he tocado absolutamente nada. Podéis ver el vídeo anterior y comparar, vale. Comparar, donde lo dejé, efectivamente fue... Vale, a ver, pero aquí me voy a ubicar, vale, me voy a colocar... Vale, ya no tengo nada que hacer porque la simulación fue efectiva. Por lo tanto, entiendo yo que tengo que ir a por... Uy, la sensibilidad, que alta está, ¿no? Yo no toco a nada, ¿eh? Madre mía, está súper alta. Bueno, atrás, atrás, atrás y atrás, vale. Vale, recordamos que... No sé exactamente... ¿Por qué lo veo todo así? Vale. Este creo que lo borré en el capítulo anterior, era una especie de recuerdo, unas grabaciones. Joder, no me acordaba que aquí era atrás, así, con el botón, el clic derecho. Vale, intuyo que tengo que ir a por la... Tengo que ir a por el Omnitool, que tiene a... Vale, con el esfera a la luz. Todo correcto. Tengo que ir a por el Omnitool, que tiene a Catherine. Quiero recordar que se llama... Sigue estando demasiado alta la sensibilidad y no me gusta un pelo. ¿Por qué? ¿Por qué se sube sola? No lo entiendo. Juego asqueroso. Vale. Vamos a ver si sigue Catherine ahí. Catherine. ¿Podríamos que no hubiera extrañado la cifra de los datos de Brandon? Es tan cruel traerlo a la vuelta como hicimos. No, eso es imposible. Memorías no funcionan como eso. Solo esperaba que sea worth it. Ahí estás. Justo calificando la cifra de la cifra para nosotros. Hemos estado recogiendo por meses, así que necesitamos un minuto. Ok, eso es todo. Eso es todo. Vamos a ir y... Ah, eso es raro. No importa. ¿Qué necesitas que hacer? Vamos a ir a la cifra de la cifra. El Omnitul puede abrir la puerta ahora. Y entrar en la cifra de la cifra. Luego me conectarme y nos llevaré a la cifra de la cifra. Suena fácil. Vale, los diálogos ya dije en su momento que iba a dejar hablar a los personajes para que os enteraréis básicamente de qué iba el juego, porque es bastante lioso este juego. Realmente tiene... O sea, el argumento es muy sencillo, pero tiene muchos diálogos. Entonces... Me ha dicho que tengo que ir a un sitio. Vale, acercad el Omnitul. Tendré que coger el Omnitul. Me lo he dejado ahí. Vale, creo que sí. Vale, ahora la sensibilidad está perfecta para que vosotros podáis no marearos con los giros. Así que... Vamos a coger el Omnitul si nos deja. Vale, perfecto. Vale, y con el Omnitul vamos a entrar en esa sala que supongo usará el Dumbat o algo parecido. O nos llevará a la Dumbat. La verdad es que el sonido es espeluznante, sin duda. Venga, ábreme. Vale, perfecto. Vale, una cámara grabando. Sin novedad. Vale, botones. No puedo girar ninguno. Vale, de momento no me deja girar ninguno. Un tío que tendré que hacer algo antes por aquí. Vale. Como veis el juego va bastante, bastante bien. Todo en alto. Cosa que me gusta. ¿No dices? ¡Ah, amigo! Vale. Vale, si uso esta escalera para... Vale, estoy sacando mis conclusiones. Disculpad si me quedo callado. Esto me tiene como roto. A ver. Es que no puedo hacer nada. Estoy moviendo el ratón. Vale. Nada por aquí. Nada por aquí. Y nada por allá. Vale. Pues esta escalera nos va a ser de ayuda. O sea, si la pongo a mi antojo. O sea, si la pongo a mi antojo. ¿Puedo sacarla de aquí? Sí, puedo sacarla de aquí. Pero no te gires, hombre. A ver. No puedo sacarla de aquí, creo. Se bloquea ahí. Vale. Pues nada. Se bloquea. Ya la se ha bloqueado aquí. No me fastidies. Creo que la he cagado. Vale. Creo que la he cagado, chicos. Porque desde aquí no puedo apretar a... No. Bueno, pues vamos a ver si nos deja avanzar de alguna forma. No. Creo que ha sido un poco cagada eso de sacarla, la verdad. Vale, la de un VAT será esa máquina. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? ¿En serio? Si pillo guerrerilla, madre mía. No me esperaba esto. Nada, nada, chicos. Creo que voy a tener que cargar este mismo punto. Porque ahí parece estar la clave. Ya que esto no me deja nada de opciones, como estamos viendo. Vale, pues creo que voy a guardar y salir. O sea, perdón, voy a salir. Y voy a empezar otra vez porque creo que no tenía que haber sacado la escalera de ahí. Vale, esta parte la cortaré. Así que, a ver, que tal, espero que no tarde en cargar tanto tiempo como antes. Es, evidentemente, este capítulo va a ser mucho más largo por este fallo, pero no entiendo qué tengo que hacer. A ver, a ver, me dejan subir con la escalera ahí arriba. No sé, la verdad, no lo sé. A ver, Simon y Catherine han engañado a la simulación de Brandon para que comparta con ellos el código de seguridad que se necesita para acceder al Dumbat. Ahora ya lo pueden usar para viajar al abismo y encontrar el arca perdida. Bueno, de acuerdo, pues nada, ahora cortaré este vídeo aquí y lo veréis cuando ya esté jugando, ¿vale? Si no tarda, si tarda mucho en cargarse, ¿no? Pues lo dejaré seguido el fluido y poco más. Vale, chicos, ya estamos aquí otra vez de vuelta y he tenido que cargar otra vez la partida. A ver si esta vez no la fastidio. Catherine, ¿podríamos que tragar otra vez la conversación? No, eso es imposible. Las memorias no funcionan como eso. Solo esperamos que sea valiente. Ahí está, solo agregando el Dumbat para nosotros. He pasado en collecting dust por meses, así que podría necesitar un minuto. Ok, eso es todo. Eso es todo. Vale, ya tenemos el Omnitool. Creo que la solución debe estar en esa sala porque no me dejé por allí. Por allí teníamos al tipo malo y por allí ya vimos todas las habitaciones y no nos dejó nada de soluciones. Por lo tanto... Vaya salto es que mete el tipo este, ¿no? Venga, ábreme. Vale, no vamos a sacar la escala de aquí. Simplemente vamos a pegarla. La cosa es que... A ver, esto es imposible, ¿vale? Porque esto lo toque antes. Aquí no hay más que piezas. Una taladradora parece. No puede ser tan simple, espérate. No puedo cogerlo, ¿no? El cable. Deme que no. Vale, supongo que esto ahora lo tendré que regular hasta que se ponga en verde. Vale, supongo que esto ahora lo tendré que regular hasta que se ponga en verde. No, 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 no. No, no, no. ¿Era otra? ¿Un submarino? ¿Máquina? ¿En serio? ¿Reilly? Ya, sí, ya lo va, no. Fue mucho que le dé. Vale, y supongo que ahora me dejarán salir por allí, ¿no? Porque esto está... ¡Catapum! Mal a ver si se ha pegado, ¿no? No puedo saltar, ¿no? Por ahí. A ver. No, creo que ha escapado. Por lo menos es libre, es un robot libre. No como yo, que sigo aquí. Bueno, a ver, esto vamos a enfocarlo aquí y a... Pa' arriba, que ahora sí que me deja. Bueno, qué mal rollo da esto. Vale, creo que esto no nos va a llevar a nada bueno. Pequeño chico lagazo. Vamos a ver por atrás. Me da un mal rollo esta zona, a ver. Vale. Los ríos aquí son, sobre todo, lo que más cosa da del juego. Sin duda. Es que mira, el silencio. Continuamente oye ruidos y claro, es de paranoia porque puede ser tú, puede ser el bicho. Vale, guardando. I don't like this. Me vuelo que tengo que bajar ahí abajo y abrir alguna compuerta con los tíos esos. O que esto se cae o algo. Ya veremos, ya. Vale, tenemos la compuerta ahí. Y nada chicos, hasta aquí el capítulo de hoy. Es broma, es broma. No, no, no. Voy a continuar, hombre. Vale, madre mía, falta más de dolor. Vale. No me transmite nada de buen rollo. Vale, puedo meter la mano. Por si acaso. Es como que le da fuerza el meter la mano ahí. Es algo, no sé, como un café para una persona normal, ¿no? No, el tuyo. A ver. Vale, pues por aquí no es. Hay un ordenador que nos deja por ahí. Una pelusilla que me ha pasado por enfrente. Vale. No es nada. Vale. Vale, el Omnitool creo que nos deja pasar. Ah, vale. Y digo, ¿qué he visto ahí? Unas chispas. Vale, vale. Y aquí el Omnitool. Nada, 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 nada. No. Vale. Esa zona me gusta. Seguramente tengamos que ir luego. Vale. Vamos a conectarla aquí. Hola, Catherine. Ha salido corriendo. Escalador de Omicron. Vale. Por la presión, ¿no? Por la presión, ¿no? Si eso suena útil. Vale, vamos, entonces. Espera, ¿qué es este lugar? Parece que hay mucha información sobre el Arc aquí. Hay un prototipo en todo. Vamos a comenzar. Quiero ver cómo funciona. Tal vez pudiéramos saber cómo entrar en el Arc. Gracias por encenderme en la luz. Eres muy simpática. ¿Cómo difícil podría ser? Vale. Joder, con el botoncito. No me acordaba ya que para echar aquí atrás tienes que... ¿Vale? Parece útil, ¿no? Joder, ha comprobado 1231 teras y nada. Hostia. ¿Qué narices tengo que hacer? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No sé lo que he hecho. Ah, ¿tengo que seleccionarlas? ¿Tengo que seleccionar todas? A veces la huella de memoria, madre mía. Esto parece ser complicado, ¿eh? Vamos a quitar todo, lo dejamos apagado todo porque eso seguramente sea útil en un futuro. Vale. Y aquí hay... Esto es el mapa, ¿no? Quick stop at Omicron, then Tau, then 5. Vamos a verlo. Lambda, Omicron, perfecto. No son a todos los sitios. Vamos a ver esto de aquí. A ver, documentos, si algo nos interesa. Mi decisión. He decidido finalizar la ARCA con los escaneados que tenemos. Lo lamento por todos los que queríais ir pero no habéis tenido la oportunidad de escanearos antes de que se detuviera el proyecto. Han pasado dos meses desde que añadí un escaneado. Y no sé cómo podré recuperar el apoyo que todos me disteis cuando comenzamos el proyecto. Lo siento. Nunca fue mi intención que nadie se quitara la vida. Nunca pretendí engañar a nadie. Yo solo quería salvar algo. Doctora Catherín. Esta doctora no me convence mucho, ¿eh? Vale, esto es lo que falta. He parado. Aquí, atrás. Localizador del ARCA. Me quedo igual. Vale, tenemos que ir al ARCA. Pero, joder. Vale. A ver, recientemente se ha decidido... Me estaba haciendo una encuesta en un juego? Por Dios, vámonos. Bueno, vamos a ver. Esto... Ah, sí, ya tengo que ir libre a esto. ¿Qué es esto? Esto es solo un examinador de contacto. Coster usa para investigar la integridad de la integridad y los programas de Payload. Claro. ¿Puedes ir dentro? Si sabía de lo que te hiciste, sería mucho más fácil saber cómo te vas a ir en el ARCA. Vale. Ya hemos desbloqueado otra cosa. Vale, me tengo que llevarlo a un Omnitool, sí o sí. Aquí, si te olvidas algo, este juego... Quita, esto así ya me molesta. Que inicie una simulación. Vale, vamos a poner... De acuerdo, de acuerdo. Es que... Inicie una simulación. Pues bueno. Iniciar una simulación del ARCA. Tendría que hacerlo justo. ¿Algo de 10? No. Hostia, que difícil. A ver. Digo yo, eh. No sé, estoy probando. Algo de 32. Vale, y algo de 100. Vale. Algo de... 48. Vale, 35. Ah, no, son 1100, vale. Algo de 50. 20-28, no. 20-20, no. Súper difícil. Aquí me paso. No. Vale. Y a ver, algo de... De 38. Y... De 5, de 5, de 5, no. Uf, jugué. Algo de 3, no. Paso. Algo de 6, tampoco. Es que no entiendo sinceramente qué hay que hacer. Supongo, a ver. Supongo que habrá que ir sumando hasta llegar a la cantidad de memoria justa. Pero, claro. Hay fluidos. Hemósfera. Sol. Follaje. Calor. Escaneo. Termino de tierra. Río. Vale. En el barco se pasa. También. Bien. 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 No entiendo nada, de verdad. Paso por 2. Aquí hay 2. 131. Faltan 21. Es que no hay 21. No. No. 66, no. 40, 17. No. 46, 17. Ixi. Paso por 1. Sí, va a haber 1 con 1 menos. No entiendo esto, de verdad. Me estoy rayando la cabeza. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Que locura, por Dios. Yo creo que vamos a dejar el capítulo por aquí. Y me va a tomar mi tiempo en investigar eso. Básicamente porque no entiendo ni papa. Yo supongo que habrá que llegar al tope que dice ahí. Pero es que no... O sea, no sé. No encuentro la solución. A ver, vamos a intentar una vez más. Y ya lo dejamos por aquí. Vale. Tendríamos que restar 1.152 a 2.159. Y se nos quedaría una cifra. Y esa cifra tenemos que encontrar la suma de aquí. Es lo que me da a entender, ¿vale? Es un bosque. Por lo tanto, vamos a pensar con la cabeza un poco. En un bosque hay ríos, ¿vale? Puede haber lagos. Sol y luna. Es que no sé si es de día o de noche. Si es un arca. Supongo que será sol. Follaje hay. Cabanas en la cabaña. Y una silla, ¿vale? Un banco, ¿por qué no? Un camino de tierra. Vale. Un... No sé lo que es. Atardecer. Vale, se pasa. 46 se pasa. Vamos a buscar una cifra más pequeña. Vale, 43 se pasa. 40 se pasa. Vale. Y... 24, 17 se pasa. Vale. Y 28... No llega. Perfecto. Puedo quitar uno que sea muy... Bueno, muy alto. No tan poco. Este de 20. Ponemos el de 28. Vale. Me faltan 12. 12. Pero es que no encuentro... Correlación 154. Estoy intentando ver. Es... Que a lo mejor luego no es eso. Estoy irándole aquí al coco, pero... O en algún documento me lo tiene que poner o algo. Estoy aquí sacando mis elucubraciones. A ver, vamos a quitar... A ver. Vamos a quitar... Es 38. Y ahí quedan... 50. Es que hasta aquí se pasa por uno. No. Quedan 40. Vale. He llegado... Y no, no es. Vale. Pues eso no es descartado porque acabamos de verlo. He llegado a los 1.172 y no me deja. Vale. Llevo dando aquí vueltas como si... A ver. Bueno, pues chicos. Lo vamos a dejar por aquí. A ver si consigo aclararme con esto. Voy a estar dando vueltas por aquí. Porque tampoco me deja hacer gran cosa. Y nada. Espero que este capítulo os haya entretenido algo. Ha sido un poco raro, la verdad. Pero bueno. Prometo que voy a ver más... Intensidad en los próximos capítulos. Un saludo y hasta la próxima.